qué pasó mi gente tras un pequeño problema que tuve grabando lo que queda del juego en directo pues tengo que regrabar esta parte esta parte final donde lo dejé he tenido que pasarme el juego otra vez y dejar donde estaba porque no se grabó bien para la resubida en youtube tiene vale que ahora pues van a cambiar mucho las cosas no me gusta que me pasen este tipo de cosas pues ahora voy a grabar exclusivamente para youtube es posible que grabe los juegos que nunca he jugado para youtube y luego si los juego en directo sean juegos que ya he grabado que ya he jugado previamente no sé dónde dejar la sorpresa inicial del juego la verdad pero bueno si queréis verme en directo cuando haga porque voy a hacer la partida ahora con menos frecuencia porque quiero dedicarme a subir más contenido solo para youtube podéis verme en twitch o aquí en este canal porque hago multi-stream animito tanto en directo tanto en este con el mito tanto en youtube como en twitch y bueno ahí tengo otras cosas que tengo la cámara puesta tengo tal poder hablar con vosotros aquí simplemente es el juego y mi voz sin más dilación vamos a continuar normal que esté frustrado después de todo después de todos los intentos de que todo sigue más o menos no sé igual que no sabes por qué será por falta de intentos a ver a ver cuál es el motivo ahora es que la combinación de puzles está muy bien hecha la historia está muy bien hecha la historia está bien contada es una maravilla ahí ya el universo te está mandando un mensaje yo creo que está mandando un mensaje bastante bastante claro en este momento claro y es aquí los está que está está desesperado ya dice pero esto que es tío no importa lo que hagan nada de lo que haga va a importar nada de hecho está está ahora como como acabado está hecho polvo está se te fijas está en una federante como derrotado este juego tiene detalles increíbles increíbles de hecho no sé si si le das vueltas hace eso es como que se marea pero no está seguro se lo haría en este en su momento del juego que las oportunidades no se van acabando tiene qué frío car por favor tápate un chubasquero no sé si queréis ver cómo fue el final de la serie en directo porque esta es una regla acción y como ya he contado podéis bueno tenéis acceso al directo eso es solo para miembros pero bueno que es un eurito si os interesa pues eso que se puede hacer perfectamente a través de disco y 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 que y y y y y que El niño dice que se ha regalado para mí. ¿Cómo que no? No, 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 no. No, 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 no. Esos son latidos de corazón, ¿no? No, 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 no. Qué mal rollo da esa escena, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. Estos son los recuerdos. Estos son todos. Y te dan un nuevo que se llama empezar de cero. Vamos por aquí. Me había encontrado con que ya no podía volver. De hecho, este ya es el último capítulo del juego. Y ya no puedes, ya no hay ningún tipo de combinación posible con los otros personajes. Entonces ya no puedes volver a cogerlos. Si a estas alturas del juego te has dejado algo con ellos ya no lo vas a poder coger. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! De hecho, por aquí no sé si había algo para ello. Nos vamos a hacer un paseo, ¿vale? Porque hay que completar cositas. Y de muy bien, muy bien, jovenzuelo, tú haz lo que quieras. Cepillo lento. Mira cómo va ya yo, ¿eh? De hecho, esta puerta debería de estar abierta, ¿no? La puerta no debería de estar abierta. Ah, no, claro. Porque estos antes de que pasase, nada. Mira. Esta está con el abrigar casi todo. Ah, interesante. Pues aquí está todo más o menos cerraete. Cómo corre el diallo, ¿eh? Aquí, esta es la puerta que nosotros podemos abrir porque tenemos la llave. Nosotros guardamos la llave a este lugar. No recuerdo si las tres. Los tres recuerdos que me faltan estaban aquí. Ahora ya hayo. Por cierto, sí, creo que sí. Mira, sí. Ahora veremos la historia completa. Vamos a coger los recuerdos. Bueno, esto hacemos 20. Y los hemos recuperado todos. Pues estaba casado, obviamente. La mujer está ahí con las plantitas, cuidando las plantitas. Él le ayuda. La mujer se pone enferma. Él le da una rosa, una flor. De las que ella cuidaba. Y bueno. La mujer nos deja, ¿no? Y desde ese momento, pues él se dedica a cuidar también de él. O sea, sigue el trabajo que había dejado, que había dejado la mujer, ¿no? Las historias paralelas que nos cuentan de los residentes de esta pequeña localidad con los recuerdos son muy bonitas. Muy, muy bonitas, ¿eh? Triste. Vámonos. 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 Tenemos un largo camino por delante. Bueno, es de viarnos. Pero tenemos un camino por delante Que vamos Oh, jadea el agua de pie ¿Qué pasa, chabul? Dice, ese regalo es pa' mí Que no, que no es pa' ti, hombre Qué triste Yo tengo mi teoría con respecto a este A este tema Y la explicaré al final Por si no habéis jugado el juego y estáis viendo ahora Lo que está pasando Porque nosotros aquí somos Carne, este chico, este chico Intentando encontrar la forma de De comprender y encontrar una solución Un cambio más No, 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 no Sin embargo, estamos escuchando a A la chica Pues, asustada Nos lo está poniendo difícil Nos intenta cortar el camino No quiere que lleguemos No, no, no 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 ¡No! 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 Ahora, ¿eh? Un poco se viene abajo, ¿eh? ¡Qué desastre! ¡No! ¡No! Que parece que no hay forma de impedir lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? 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 es que el destino es imperturbable y está escrito en piedra cuando llegas a este punto es es oscuridad absoluta porque dices que qué hago tío qué hago imagínate que se te da la oportunidad de poder cambiar algo solo para darte cuenta de que en realidad no no puedes cambiar nada está esto que tienes tienes que darte varias veces para hacer algo no es una forma de que el juego demuestra lo que le cuesta al personaje seguir hacia adelante es como para que no que que asco no 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se está pareciendo el juego? Cuéntamelo en los comentarios, a ver qué os parece vuestras impresiones. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Cómo ir hacia el coche sabiendo lo que va a pasar? Es durísimo, ¿eh? ¿Qué es el coche sabiendo lo que va a pasar? ¿Qué es el coche sabiendo lo que va a pasar? Ay... Ahora hablaremos. Decírselo no. No vamos a decir nada. Porque si tiene que pasar algo tan horrible como lo que pasa y tú lo sabes, que lo último no sea algo... Que lo último no sea algo relacionado. Que lo último recuerdo sea algo bonito, sea algo positivo. Que te recuerde con amor, con miedo, con pena... Y... No, 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 no,ulas fijas y domm при el mundo. Y... ... Y... Gracias por ver el video. La cosa es que lo que no se puede cambiar es el accidente. El accidente tiene lugar. Sí o sí, no se puede cambiar. ¿Qué es lo que no se puede cambiar? ¿Trabajar en encontrar una solución para que la cambie la situación? Está intentando romperlo todo para que tú no puedas avanzar porque sabe que si es por ti vas a dar tu vida por ella. Estoy llorando. Y es triste porque al final es que no pueden estar juntos. Eso es lo inevitable. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que pasa es que supongo que lo sabéis, os habéis dado cuenta que es algo relacionado con un bebé que ya vuelve a estar embarazada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito! Mira cómo se despide el niño. ¡Qué salado! Atención. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Brasa! ¡Bravo! Bueno, seguiremos con otro juego que nos destruya el alma en algún momento. vale, lo dicho si queréis hablar como gustamos estoy en Discord, también en Twitter no recomiendo Twitter porque ahí, bueno es otro tipo de contenido y nada stay tuned estar atentos a nuevo contenido, nuevos juegos y nuevas cosas, muchas gracias por haber compartido esta serie y estas emociones conmigo que las fuerzas acompañen